De cuánto insumiría una inversión para llevar adelante una casa, sería hasta una falta de respeto por todo lo que estamos atravesando, porque no hay una cuestión que sea muy firme y que diga, bueno, hoy es esto y vale esto y nosotros podemos trabajar con ese valor. Acá hay precios que se modifican diariamente. Gaby, que está permanentemente con el tema de presupuesto y de materiales, es algo que asombra. La lista de precios prácticamente por día o a cada 3-4 días, con suerte de una semana para otra. Entonces hoy se nos hace muy difícil por ahí hablar de un número fijo. Y yo quisiera que me permitan, por eso me lo quise traer anotado, para no errar en cuanto al dato, que es un dato preciso. Eso mata cualquier otro tipo de relato. Y acá estamos hablando de cuestiones certeras para que ustedes puedan ver el costo, que puedan ver sobre todo y valorar, que eso es lo más importante, el esfuerzo que está haciendo el municipio para poder sostener y que se pueda continuar con este programa municipal de hábitat. No solamente en la modalidad tradicional, sino en esta nueva que estamos comenzando o que de una manera formal y un puntapié estamos haciendo hoy. Las primeras viviendas que se entregaron a través de este programa municipal de hábitat, que son las que están muy cerquita de acá, prácticamente vecina Lizy, que hoy no tuvo que moverse mucho para venir a hacer la nota, se entregaron allá por diciembre del 2017. Es decir, que estamos hablando de hace 6 años atrás. El valor de la bolsa de cemento, algo común para la construcción en aquel momento, costaba 190 pesos. 190 pesos. Hoy, esa misma bolsa, promediando los precios, porque hay precios totalmente dispares, tiene un costo de 6.800 pesos. Es decir, que se multiplicó exactamente por 36 veces en 6 años. Las cuotas de las viviendas que entregamos dentro del programa municipal de hábitat se ajustan de acuerdo al índice del salario mínimo vital y móvil. En diciembre del 2017, es decir, hace 6 años, el salario mínimo vital y móvil era de 8.860 pesos. Hoy es de 156.000 pesos. Es decir, que se multiplicó 18 veces. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que si el costo de la cuota, el valor de la cuota, se manejaría de acuerdo al incremento del índice de la construcción, hoy exactamente quienes están viviendo en casas, en viviendas, justamente, dentro del programa municipal de hábitat, estarían pagando el valor de la cuota exactamente el doble de lo que tendría que valer. Y eso es lo que yo quiero demostrar y el valor del gran sacrificio que está haciendo el municipio para poder sostener este programa. Porque también se le puede sumar a todo esto que yo le estoy diciendo, que el salario mínimo vital y móvil en los últimos 5 meses ha sufrido un incremento en su porcentaje altísimo. Lo cual iba a ser muy duro el golpe de saltar de un mes a otro con el valor de la cuota. Entonces lo que estamos haciendo es prorrateándolo mes a mes durante los últimos 5 meses para que el incremento del valor de la cuota que tenga que percibir cada uno de los beneficiarios de este programa no sea tan costoso, que no sea tan duro y que se pueda abonar. Hoy, para que tengamos en cuenta, el valor de una cuota de una vivienda de un dormitorio está aproximadamente en los 45.000 pesos. Imaginémonos que si el municipio no estaría haciendo este aporte o este sacrificio, este esfuerzo en lo económico que no es menor, hoy tendrían que estar pagando, si nos guiamos por el índice de la construcción, un doble. Entonces eso es lo que también es importante que podamos destacar porque tal vez no se tiene conciencia. Yo, lo que hablábamos con Fernando y con el resto de quienes estaban el día del sorteo, tenemos que valorar esto que está haciendo la municipalidad porque no en todos los lugares está la posibilidad de que hoy una municipalidad pueda construir vivienda para personas que tienen su lote de esta modalidad y con el costo que puede llegar en su vida. Entonces eso también es lo que tenemos que destacar y ojalá que sean acciones que se puedan mantener. Estas son las políticas de Estado de las que hablamos nosotros como otras tantas. Podríamos hablar minutos y minutos de distintas acciones que se están llevando adelante desde el municipio y que tal vez la gente lo toma como algo común. ¿Cómo no se va a acertar o cuál cosa? Y no es común que se hagan muchas las acciones, hechos u obras que estamos haciendo nosotros. Y eso es lo que por ahí buscamos a que la gente tome conciencia. Por eso me tomé el atrevimiento de dar estos datos que, como digo, el dato mata relato. Estos son datos certeros. Podemos haberlo visto esto en el día de ayer, lo estuvimos viendo. Para dar el dato certero, vimos cuánto valía la bolsa de cemento hace seis años, lo que vale hoy, cuál era el salario mínimo de Italia y móvil hace seis años y cuál es hoy. Y en base a eso, el dato creo que es más que contundente y más que transparente y cierto del gran esfuerzo que está haciendo el municipio para poder sostener y poder continuar con este programa municipal de arte.